En Nogales no se tiene un número oficial de restaurantes establecidos, pero podrían ser alrededor de 500. Todos han tenido que iniciar estrategias para hacer frente a la inflación que toda la población sufre al ser su materia prima los alimentos. En Nogales está en una crisis también económica, también de sueldos de personas que desgraciadamente pues no tienen un sustento suficiente como para poder irse a dar un lujo o recrearse un poquito con la familia en un restaurante. Según el documento Informe sobre Economía y Desarrollo Incluyente, si se hace una comparación respecto al periodo prepandemia, entre el primer trimestre del 2020 y el segundo del 2023, el ingreso laboral per cápita en México aumentó 31.7%, mientras que el índice nacional de precios al consumidor creció 20.1%. Pero al transformar los valores, el costo de la canasta alimentaria aumentó un 30.9%, lo que diluye los beneficios del incremento del 31.7% en el ingreso laboral per cápita registrado en México. Especialmente lo que es el tomate, la cebolla, las tortillas, todo lo que viene de hortalizas tiene un precio pues un poquito ya exagerado. Los restaurantes subieron sus precios 11.1% en noviembre del 2023 y se trata de la mayor alza desde noviembre del 2000, de acuerdo con el Inegi. Los proveedores le van a vender ya el precio actual, lo cual implica que el restaurantero tiene que hacer sus adecuaciones para cumplir con el sueldo y para cumplir también comprar todo lo que es el producto básico para hacer su labor restaurantero. De acuerdo a la Canaco, por lo pronto no se tiene conocimiento de cierre en alguno de sus agremiados, pero sí han reducido sus horas de servicio para disminuir los costos. Hay que probar nosotros estos meses, ver si sigue siendo esto negocio para el que está invirtiendo su dinero. Hasta ahorita no había un comentario de alguien que diga que queda cerrado. En lo local, el registro ante la Cámara es un incremento de hasta 20% que en volumen ya representa un impacto a la economía, por lo que no se descarta el inicio de aumentos en los precios por consumo en los restaurantes locales. Claudia Gómez, Meganoticias.